La Palabra de Dios 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 que habla conmigo. Entonces es Dios que está dentro de mí, es Dios que habla conmigo y yo que hablo con Él. Es muy importante también tener presente, cuando somos personas de oración, somos capaces de amar. La dignidad de todo ser humano es el amor. Dios no nos crió para ser infelices, para sofrir. Dios nos crió para dialogar con nosotros y como una persona, un amigo, a quien puedo contar mi vida, mis preocupaciones, mis necesidades, a quien me comprende. Y eso es muy importante. La oración es un diálogo de amistad, de confianza con nuestro Señor, que nos crió, no por acaso, ningún de nosotros en este mundo por acaso. Fomos criados para estar unidos a nuestro Pai Dios. Y nos vamos a escutar un texto bíblico que nos va a ayudar a comprender por qué es importante la oración. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Para quien quise después consultar en su Bíblia, estamos dando el texto. Vamos a escutar esta reflexión del Evangelio. Jesús les propuso una parábola para mostrarles la necesidad de orar siempre, sin nunca desistir. Palabra de la salvación. Glória a vos, Señor. Es muy lindo lo que Jesús explica en esta parábola, la viuda y el juiz. Jesús les propuso una parábola para mostrarles la necesidad de orar. No es que si yo quiero, hoy tengo vontade de ir a misa, hoy tengo vontade de ir a la iglesia, hoy no tengo vontade, yo no quiero irla. Es una necesidad espiritual que todo ser humano lleva dentro del corazón. Es decir, orar sin cesar. Quiero decir, siempre, en todo momento. Puede estar en la iglesia, puede estar en casa, puede estar en el trabajo. En cualquier lugar, somos llamados a unir nuestro corazón a Dios. Y en esta parábola, es muy importante lo que Jesús apresenta. Y la insistencia de esta viuda, que el juiz no hace justicia, ni porque ella ya está en casa, ya está deitado. Y ella insiste y insiste. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración, hermanos? Perseverante. No nos cansemos de orar. Dios sabe en qué momento va a realizar aquello que nos necesitamos. Porque a veces pensamos que es propio de orar, ¿no? A do Padre, de hacer más, porque están en la iglesia, porque para eso están. Solo ellas pueden rezar. Y no es así. Todo cristal, todo ser humano tiene esa necesidad y esa gracia, esa dignidad de poder conversar y hablar con nuestro Dios, con aquel que nos ama. Porque a veces dicen las señoras, reza por mí, pese a Dios por mí porque tengo este problema. Claro, nos rezamos, nos pedimos a nuestro Señor por Dios, ¿no? Pero lo más importante es que también la persona sienta esa necesidad y experimenta que la oración personal con Dios es aquella que va a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Ahora, no oramos cuando tenemos un problema o cuando hay una enfermedad. Entonces, ahora voy a rezar y a pedir a Dios. Acabó el problema y acabó la oración. No es así. Por eso hablamos de una necesidad en todo momento. Comunicar a Dios cuando estoy feliz, mis planos, mis sueños, ¿qué quiero realizar? Señor, ¿será que está bien esto que estoy planeando, este proyecto que quiere Dios? Y es Él quien va a iluminar nuestra caminada, nuestros proyectos, que va realizando la obra de salvación en nuestra propia vida. Por eso dice, la oración es una necesidad. Así como comer, dormir, yo necesito estar con mi Creador, con aquel que me ama. Vamos con otro texto muy lindo de la Carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 al 19. Con toda suerte de preces y súplicas, oré constantemente en el Espíritu. Presté vigilante atención en este punto, intercediendo por todos los santos. Oré también por mí, para que la palabra sea colocada en mi boca, de manera que yo pueda anunciar corajosamente el misterio del Evangelio. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Muy linda esta pasaje, donde San Pablo pide a la comunidad de los Efesios, que se unan, haciendo preces y súplicas, constantemente en el Espíritu. Y después se le dice, preste vigilante atención en este punto, intercediendo, pediendo a Dios por los otros. ¿Cuántas veces las personas dicen, irmán, reza por mí porque tengo este problema, porque alguien está doente, por esta dificultad? Yo me cuestiono mucho cuando las personas dicen, reza por mí. ¿Por qué? Porque están colocando su confianza, su problema en nosotros, porque saben que nos oramos, que nos pedimos a Dios. Me lembro mucho de un testimonio en las otras misoes donde yo estaba. Era una señora que teníamos la adoración del Santísimo toda quinta-feira. Y ella estaba doente de la vexiga. Y ella habló así, un día que ligó por teléfono, Irmán, yo estoy muy mal de salud, estoy ligando para que recen por mí. Y nos comenzamos a rezar. Y ella iba a la iglesia, pedía a Dios, y volvía a la mañana y a veces a la tarde. Y pasó mucho tiempo. Y ella después, ella fue agradecer, Irmán, mucho gracias. Dice, porque yo pedí para Jesús por esta doenza y fui curada. Onten fui a hacer mis exámenes y yo no tenía nada. Irmán, dice, fui curada. Y yo fui muy contenta. Cuando oramos a las personas, pedimos de corazón por sus necesidades, por sus problemas, estamos intercediendo. Cuando nos escuchamos el jornal, olamos cuántas dificultades mundiales, es para doblar el joelio, pedir a Dios la paz de la humanidad, la paz del mundo entero. Y, precisamente, lo que hoy está haciendo nuestra iglesia, unidos en oración, en jejum, ofreciendo toda nuestra vida, pidiendo a Dios el fin de esta pandemia, pero también la paz de la humanidad entera. Y es la oración que realmente nos realiza, nos hace felices, y conduce nuestra caminada. Cuando no oramos, no sabemos qué hacer. Ficamos con muchos conflictos internos, perturbados con muchas cosas, ficamos perdidos, desorientados. Cuando unimos nuestro corazón a Dios, todas las trevas se aclaran, van a ir, viene una paz en nuestra alma, y entonces conseguimos qué hacer, qué realizar en nuestra propia vida. Pues, entonces quiere decir que si nos vivemos en oración, si nos estamos constantemente en oración, nuestra oración no puede ser unos actos, un momento, como ya la madre hablaba, solo un momento en que yo voy a la iglesia, pero un estado de vida. La mi vida tiene que ser una oración constante, todos los días, si yo voy a hacer una limpieza de casa, si yo voy a hacer un momento a comida, si yo voy a hacer una oración. ¿Por qué? Porque la mi vida es una oración constante. No puede ser solo decir, ah, yo estoy en oración cuando voy a la iglesia, cuando voy a la misa. Hasta porque, como ya estamos vivenciando esta situación de la pandemia, la gente no puede ir a la iglesia. Entonces, no tiene como decir que nosotros seríamos personas de oración y no solo cuando estemos en la iglesia, porque no podríamos realizar esto ahora, en estos momentos, o solo cuando asistimos a misa, el terzo, por la TV. No, nuestra vida tiene que ser una oración constante, oración constante. No solo un momento, pero siempre dice un gran hombre llamado Vailaume, que rezar es pensar en Dios amando. Rezar es pensar en Dios amando. Entonces, si pensamos en Dios, en un momento de su día, ya está rezando. Porque dice, rezar es pensar en Dios. Y como? Con amor, amando Ele. Yo amo a Dios, yo estoy pensando en Él durante mi día, entonces, yo estoy en oración. Por eso que, a veces, tenemos una idea muy errada de la cuestión de oración. Y con eso, no queremos decir que ya no vamos ir a la iglesia. Es al contrario, es decir, yo voy a la iglesia, sí, yo rezo, yo participo del terzo, yo reúno a familia, pero cualquier cosa pequeña que yo hago con amor, cualquier momento que yo me lembre de Dios, de mi Creador, yo estoy louvando Él, yo estoy en oración constante, que mi vida tiene que ser una oración. Entonces, como que nosotros podemos estar constantemente en oración? Así, pensando en Dios, y agiendo por Él, haciendo todo lo que vamos realizar en nuestro día a día, todo en nombre de Dios, todo por Él, todo para la mayor gloria de Dios. Así que nos necesitamos pensar constantemente, y hacer las cosas, pensando siempre en Él. Entonces, todo, 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 hasta la cosa más mínima, hasta la gente levantar de mañana, porque levantar de mañana a veces es tan difícil, pero es agradecer a Dios, decir, gracias Señor por más este día, me da fuerza, me da Tua graza, para poder realizar a Tua vontade neste día, dar un pulo de la cama, y comenzar a hacer las nuestras actividades del día a día. Entonces, ya desde este momento, nos lembrar de nuestro Creador, nos lembrar y agradecer por este dom de la vida que Él nos concede más un día, una nueva oportunidad que Él nos da de estar en Sua presencia, de cumplir a Sua vontade, y de avanzar en el camino de la santidad, porque cada día es una oportunidad para, dialogando con Dios, avanzar en el camino de la santidad. Es una cosa muy, muy importante, necesaria en nuestra vida, en nuestra caminada. Continuando con estas reflexiones, me lembraba de un ejemplo muy grande, una señora que hablaba, «Ay, irmá, yo no consigo tener tiempo para rezar mi terzo, porque tengo tantas cosas en la casa». Y hablaba para ella, «A señora reza cuando está limpando la casa, haciendo almuerzo, un misterio, otro misterio, y puede ser que por la tarde, ya cuando llega todo el mundo, reza en un misterio todos juntos. La oración es hacer el bien, hacer un acto de caridad, llevar un plato de comida para alguien, un buen día para el vecino, un sonriso para aquel que está triste. Eso es orar, ofrecer a Dios todo aquello que nos realizamos. Puede estar lavando la ropa, puede estar pasando la ropa, cuántas cosas tienen las mujeres para hacer en casa. Los hombres también. Yo me lembro mucho con mi papá, cuando estaba aquí con él a trabajar. Antes de cualquier trabajo, vamos a rezar un Ave María. Y todos juntos, era algo tan simple, un Ave María. Era medio día, y yo me lembro mucho de esto, porque yo quería que fuera a medio día para descansar. Vamos rezar o Ángelos. Y rezábamos, eran tres Ave María, estaba muy pequeña, pero hay para descansar. Todos estos encuentros con Dios, oraciones simples, pequeñas, nos ayudan a estar unidos a nuestro Dios, en sintonía con Él. Y pues la oración no es un método específico para cada uno. Cada quien tiene su forma de orar, lo importante es estar unidos a Dios en todo momento. Saber ofrecer, que hablamos saber interceder también por los otros, y abrir nuestro corazón siempre a la oración del Espíritu Santo. Él nos inspira, Él nos ilumina, y la oración llega a ser en nuestra vida, un estado de vida, que llega un momento que ya no estoy bien, por ejemplo, si no hago mi oración, hay muchas personas que dicen, pero si yo no rezo el terzo, alguna cosa me falta, como que algo no está bien, yo voy a rezar mi terzo, por ejemplo, y así llega a ser la oración con el tiempo, por eso hablaba, que no existen momentos o actos, sino siempre, siempre estar en ese diálogo pessoal con nuestro Dios. Entonces vamos cerrar este momento, Entonces vamos rezar juntos, Ave Maria, cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vosotros entre las mujeres, bendito es el fruto del vosso ventre, Señor Jesucristo, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.